Un buen plan debe incluir siempre una pequeña dosis de diversión, hermanitos. A continuación, un avanza de Berlina. Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros muchos el dinero. Berlín nunca pensó en elegir. Lo quiere todo. ¿Y qué vamos a robar? La casa de subasta es más importante de todo París. ¿Algo se conoce a una mujer? ¿No necesitas comprender las cosas con una mujer del tipo al que vamos a robar? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!